Olvídate muchacha que en el mar, se dicen cosas lindas sin pensar Olvídate de mi, yo se que te mentí, no vuelvas a creer ni a perdonar Te pido que te olvides de mi amor, que todo fue un ensueño bajo el sol Compréndelo mujer, lo nuestro fue un error, no importa un día robé tu corazón Tu corazón, se enamoró, un día cantará, un día olvidará Agua que se va, no vuelve más, agua que se va, llega hasta el mar Olvídate de mi, yo se que te mentí, no vuelvas a creer ni a perdonar No vuelvas a creer ni a perdonar Olvídate muchacha que en el mar, se dicen cosas lindas sin pensar Olvídate de mi, yo se que te mentí, no vuelvas a creer ni a perdonar A perdonar, a perdonar, a perdonar, a perdonar, a perdonar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!